¿Por qué te trata ella de parásito en su cuenta de Instagram? Que lo tenemos acá, te lo vamos a ver. Que tú vas dando una entrevista en el Canal 13 y ella pone en su cuenta de Instagram, mira lo que dice este parásito. ¿Cómo te llega esa ofensa? No, me causa gracia y me da... A ver. Tanto ella como el diputado Lavín esta semana han caído en descalificación, insultos que yo creo que no corresponden. Al menos yo he sido lo más respetuoso posible en siempre referirme a la gestión municipal de la alcaldesa de Maipú, que se llama Catibarriga. Jamás hablar de ella en términos personales o de su pasado televisivo. Eso a mí no me interesa, me interesa ella como alcaldesa de Maipú. Pero me llama la atención el apelativo de parásito, siendo que su marido también es diputado. ¿Qué te parece a ti ese concepto? Ella valora mucho este tema del conocimiento, ella es muy conocida y al menos a mí me pasa. Yo he presentado oficios de fiscalización, denuncia en Contraloría para todos los alcaldes del distrito. O sea, cuando vemos que hay un mal uso de los recursos públicos nosotros lo denunciamos, sin importar el color político. Pero claro, cuando lo hacemos con ella es mucho más noticioso. Y ella lo que califica de parásito es todas aquellas personas que ejercemos roles fiscalizadores, para ella son parásitos porque ella dice estoy haciendo la pega. ¿Sabes lo que pasa, Frey? Esto es algo que lo he ido identificando con más claridad la última semana. Ella todavía no asume que estas acciones que ha desarrollado, que nosotros las hemos criticado, están mal. Ella todavía no entiende que comprar 50 y tantos millones de pesos en peluches con fondos que son asignados a la educación es un error. Ella cree que hizo lo correcto. Y eso es muy difícil entonces entenderse con una persona que piensa que está haciendo lo correcto porque para ella nosotros estamos atacándola de manera personal. Ella no logra comprender que ella está haciendo las cosas mal. Fíjate que es la segunda, el que ha liderado esta cifra, lo que él ha dado a conocer, los 50 y tantos millones en peluches, los 15 millones en joyas, la portada del día de hoy, de la segunda, habla de un regalo de un auto y otras tantas 6.000 entradas para conciertos que ella recibió como alcaldesa y luego las destinó a la comunidad. Hay estimaciones de prensa de alrededor de 20.000 millones de pesos que podría estar destinando el municipio de Maipú al pago de indemnizaciones por despido injustificado. Ustedes se acuerdan cuando ella llegó al municipio. La primera acción que tomó siendo alcaldesa fue despedir a un montón de gente que ella calificó como operadores políticos. Al poco tiempo, todas esas personas que fueron presentando, había mujeres embarazadas, personas con licencias médicas, personas que llevan años trabajando en municipios, pasando distintas gestiones, todos los que han demandado han ido ganando los recursos, demostrando que eran despidos injustificados y el municipio ha tenido un daño patrimonial gigantesco pagando indemnizaciones. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando con estas acciones? Yo siento que tengo el deber, por ley, de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, además, denuncias que nos entregan los vecinos. Los vecinos y vecinas nos manifiestan esto. Nosotros sentimos el deber de ponerlo antecedente a disposición del órgano correspondiente, que es la Contraloría. Y ha sido Contraloría la que ha dicho que tenemos razón. La sancionó por este tema del baile. Le dijo que no siguiera haciendo un mal uso de recursos públicos en su imagen. Y vienen, insisto, y vienen cosas más graves. O sea, este tema de los despidos injustificados, la compra fraccionada, son daño patrimonial para el municipio. Este baile, llamado Kiki Challenge, fue el que le costó el 10% de su sueldo como multa. Un requerimiento que ustedes presentaron. Sí. Que este baile, yo te diría, es de las cosas menos relevantes. No, pero es que salió hasta en el Daily Mirror. No, no, a lo que me refiero, si lo único dato polémico que tuviéramos de la gestión municipal es este baile, jamás yo habría ido Contraloría a denunciarlo. Creo que es una anécdota, pero no es una anécdota cuando se transforma en conducta recurrente semana a semana este tipo de cosas. Entonces aquí no estoy haciendo una defensa ni de ella ni de los anteriores. Yo creo que lo que necesita el municipio de Maipú es un cambio de mano de una alcalde, alcaldesa que de verdad se la juegue por los vecinos. Y esto es para todas las comunas, nosotros Maipú. Pablo, ¿con qué conceptos definirías tú entonces la gestión en la alcaldía de Catherine Barriga? No, una alcaldía farandulera. Una alcaldía al servicio de la imagen de la alcaldesa. Y yo creo que la alcaldía tiene que estar al servicio de los vecinos y vecinas. ¿Y cuando Pamela Giles la defiende, ella, en su rol de mujer? Yo creo que Pamela tiene información parcelada. Yo lo conversé con ella. Lo que decía recién, si fueran solo 20 segundos de un baile, uno dice, no sabemos tanto grave. Pero cuando tú miras la conducta, yo se lo planteé así a Pamela, ella me escuchaba y me encontró razón. Acá además no hay un tema de género. Yo vengo ahora del Palacio de la Moneda y traigo una carta para el alcalde Rodrigo Delgado y los vetos verticales. O sea, tenemos problemas en todas las comunas del distrito. Es más noticioso cuando ocurre con la alcaldesa Barriga. Pero nosotros al menos esa gestión fiscalizadora la estamos desarrollando en todas las comunas. Y lo que yo espero es que estos alcaldes de verdad dejen de actuar de esta manera, hagan la vida que corresponde, y si no, la obligación nuestra será ofrecerle una alternativa a los vecinos y vecinas distinto. Ahora quieren dinero. No sé si se lo ha escuchado. Sí, muy bonito tema. ¿Qué pasa en R.D.? ¿Por qué tanto problema? Usted que fue fundador de R.D., los problemas que hay con estos 90 millones de pesos que son cuestionados por Cervell. A ver, yo partiría diciendo, lo que creo que le pasó a mi partido, a Revolución Democrática, es que nos pegamos una estirada. Es como ese cabro que de repente aparece con 15 centímetros más y la ropa le queda chica. Y si te rompe por un lado, se te rompe por otro. Y yo creo que en alguna medida no hemos sido capaces de ajustar la estructura de funcionamiento de nuestro partido, los tiempos políticos, la toma de decisiones y sobre todo el profesionalismo en la gestión que requiere un partido político, que ya no es un movimiento con un diputado y que tiene una acción simbólica, sino que un partido político con aportes públicos, con acción en todo el país, estos desórdenes son impresentables. Tenemos que resolverlo de la forma más rápida posible porque no corresponde bajo ningún punto de vista, pero creo que aquí nadie ha actuado de mala fe. Yo creo que aquí son errores de gestión, de falta de profesionalismo, como te digo, y que creo que tenemos que corregirlo ahora lo más rápidamente posible. ¿Mucha inexperiencia para haber crecido tan rápido, dice usted? Hay muchos dirigentes de Revolución Democrática, y no lo digo como crítica, quizás es uno de sus valores, pero muchos dirigentes de Revolución Democrática que vienen recién haciendo sus primeros fuegos profesionales, saliendo de la universidad, dirigentes, muchos de ellos estudiantiles. Nosotros tenemos un partido que se basa su fuerza en dirigentes estudiantiles, secundarios incluso. O sea, tenemos mucha juventud, mucha energía, mucha fuerza, y quizás nos falta también complementar eso con aplomo con gente que tenga más experiencia profesional, más carrete, más temas administrativos, de gestión, que puedan poner al servicio sus capacidades de este tipo de problemáticas. Yo creo que es parte de un partido que está en crecimiento, errores que no debíamos haber cometido, pero que se pueden resolver. Quizás el otro error también de ustedes fue comunicacional, diputado, al haber señalado o haberse puesto en la vereda de los que iban a cambiar las cosas, de lo mal que se estaba haciendo. Yo creo que aquí a veces mezclamos el plano de lo político con el plano de lo moral, de lo ético, y yo creo que ahí yo sigo crítico de esa aproximación a la política. Creo que lo que Revolución Democrática fue capaz de canalizar de ese descontento estudiantil del año 2011, del 2006, que es mi generación en realidad, y del 2001 que nos movilizamos, pero que venía acumulándose ese descontento con la injusticia que se demostraba en el tema de la educación como un negociado, era la necesidad de transformar las reglas con las cuales se construye la sociedad en Chile. Pero a veces simbolizamos eso en ciertos ataques a las formas, solamente a las formas de otros partidos políticos tradicionales, y hoy día nos estamos tropezando de cara con que hay dificultades propias de la gestión política, hay un desprestigio por la política, que quizás nosotros también colaboramos con nuestras críticas en su momento. Claro, ahora ustedes tienen clara la autocrítica, ¿no? El mismo alcalde Chat dice que nos estamos mimetizando con algunas cosas que hemos criticado. ¿Estás de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hemos tenido un trabajo diferenciador. Yo creo que es bastante claro cómo el rol del Frente Amplio en el Congreso, por ejemplo, ha marcado diferencias, por ejemplo, en la gestión política respecto al veto presidencial al reajuste del salario mínimo y otros temas, o la acusación constitucional contra los supremos. El Frente Amplio ha ejercido un rol incluso articulador con el resto de la oposición. O sea, se nota que estamos ahí y hemos hecho un buen trabajo. No creo que nos hayamos mimetizado. El mismo alcalde Chat es un muy buen ejemplo de una forma de liderar un municipio distinta a lo que hemos visto en partidos tradicionales en las últimas décadas. Entonces, creo que hemos cometido errores que otros también han cometido y que nosotros criticamos. Y yo creo que eso pasa un poco en la autocrítica de nosotros y decir, ¿a dónde queremos poner el esfuerzo? En decir que nosotros somos los moralmente intachables o que nosotros de verdad tenemos un compromiso con el pueblo y que vamos a hacer las transformaciones que China necesita. Yo me la juego con la segunda. Creo que errores vamos a seguir cometiendo porque es natural cometer errores. Hay que tener altura de mira, hay que ser autocrítico, hay que tener transparencia para reconocer esos errores. Pero nuestro foco tiene que ser ¿cuál es la propuesta país? ¿Ha sido duro Alberto Mayor en ese sentido? Tú lo dices. Yo creo que no solo ha sido duro, ha sido vacío. Ha sido una crítica que ha sido incapaz de construir. Lo que yo invito a una persona como Alberto Mayor, una persona inteligente, a lo que usan su crítica, pero ¿cuál es la propuesta entonces? ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo coalición de los desafíos que tiene el Frente Amplio, la oposición y lo que tienen los sectores populares por la demanda de un gobierno que el día de mañana de verdad le cambie la vida a las personas y no terminemos con un Bolsonaro en Chile? Quedó dañado quizás sentimentalmente también mayor por lo que le pasó en el Distrito 10, ¿no? Puede ser, pero si algo que tenemos que tener los políticos claros es que esto es así. Uno las elecciones las gana, las pierde, tiene que enfrentar y creo que la capacidad que la gente más mira a los políticos es la posibilidad de pensar en el futuro. Quedarse pegado en el pasado creo que no nos sirve. ¿Tú lo sientes, Alberto, parte del Frente Amplio de su futuro dentro de la coalición? Yo creo que no cabe en mí estar vetando, echando, incorporando gente de manera personal. Yo no diría si yo decido si Alberto es o no parte del Frente Amplio lo tiene que decidir él, pero yo creo que lo que el Frente Amplio necesita son liderazgos propositivos y yo espero que Alberto pueda hacer ese trance. No.